Manuel Ramón Camarillo Almenares falleció en un centro médico de Valledupar luego de sufrir un accidente de tránsito en Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar. Durante cuatro días, el adulto mayor luchó por su vida en la clínica Santa Isabel de Valledupar luego de ser víctima de un accidente de tránsito. El siniestro ocurrió el pasado 1 de diciembre en una vía del corregimiento Aguas Blanca, jurisdicción de Valledupar. Manuel Ramón Camarillo Almenares, de 75 años, de acuerdo a la información oficial de la Policía de Tránsito, se movilizaba a bordo de un camión como acompañante cuando el conductor de este, al parecer, perdió el control del vehículo y salió de la vía sufriendo volcamiento. La inspección técnica al cuerpo fue adelantada por el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. En redes sociales, habitantes de la población recuerdan a Mane, como cariñosamente le decían, como una persona alegre y bailarín. Bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.